¿Qué tal mis futuros Solutions Architects? Bienvenidos de nuevo. Una vez más, agradeciendo todo el apoyo, esta semana ya somos 400 las personas que quieren seguir aprendiendo AWS con nosotros. Pues no los hagamos esperar. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de los Load Balancers. Vamos a estar creando tanto un Classic Load Balancer como un Application Load Balancer y vamos a estar viendo cuáles son las diferencias principales entre ellos. En este momento ya me encuentro firmado aquí a la consola de AWS. Nos vamos a dirigir primero a la sección de S2, ya que aquí es donde provisionamos nuestros Load Balancers. Y antes de siquiera meternos al tema de Load Balancers, vamos a crear dos instancias muy rápido. Vamos a usar la configuración default, vamos a usar Amazon Linux 2. Vamos a seleccionar las T2 Micro para permanecer dentro de la capa gratuita. Asegúrate de que en VPC tengas tu VPC correcta. Y en la parte de subred, vamos a tener cuidado de seleccionar dos subredes diferentes. Yo en este caso voy a seleccionar la predefinida 1A para mi primera máquina y para la segunda máquina que voy a aprender, voy a seleccionar la 1B. Muy bien, con esto seleccionado solamente tenemos que confirmar que sí se le va a asignar una IP pública y podemos ver que está en habilitar. Y vamos a bajar acá a la sección de detalles avanzados. Vamos a copiar y pegar este pequeño script que les voy a dejar en la descripción. No es necesario que lo copien de aquí porque quizás tenemos que hacer algunas modificaciones, así que recuerden copiarlo específicamente del link. En este caso se está creando un archivo HTML que dice hola Crayola. Vamos a la siguiente sección que es la sección de almacenamiento. Lo vamos a dejar todo por default. Vamos a agregar algunas etiquetas como creado por... Y vamos a ir a la página de Security Group. En mi caso voy a seleccionar esta regla que ya tengo configurada que es mi grupo web server que permite que cualquier persona pueda golpear esta instancia, le pueda dar en el puerto 80 y también el puerto 22 está abierto al mundo, así que podría conectarme a esta máquina desde cualquier lugar. No recomiendo hacer esto en producción o en cualquiera de sus máquinas. Siempre asegúrense de especificar simplemente su IP cuando estén probando ese tipo de cosas. Vamos a revisar la instancia y la vamos a lanzar. Vamos a seleccionar la clave y vamos a lanzar la instancia. Vamos a hacer exactamente lo mismo una segunda vez, pero esta vez vamos a seleccionar la sección 1B. Y aquí está, estoy seleccionando la sección 1B y al final me voy a también pegar el mismo script. Pero le voy a cambiar un poco el mensaje, le voy a poner hola mundo. Y listo, aquí ya los pasos son iguales que los anteriores. Perfecto, aquí podemos ver que nuestras instancias se están arrancando, siguen con el tema de iniciando y pudiéramos, por ejemplo, copiar aquí la IP pública. Y si vamos a tratar de golpear esta página, vamos a poder ver que el web server que tratamos de arrancar con el user data prendió sin problemas y ya nos está sirviendo la página con el hola crayola. Si esperamos un momento hasta que esta instancia se arranque, vamos a poder ver que también tiene su mensaje personalizado. Vamos a darle un momento. Muy bien, parece que la instancia ya cambió, ya está en ejecución y sigue en el proceso de iniciando. Vamos a verificar si la página ya levantó por casualidad. Y podemos ver que aquí está, nos está dando el hola mundo y nuestra máquina anterior nos estaba dando un hola crayola. Entonces podemos seguir con la parte de los load balancers. Nos vamos a regresar aquí a la consola de AWS y vamos a bajar hasta el fondo y vamos a encontrar aquí la sección de equilibrio de carga o load balance. Entonces vámonos primero a los balanzadores de carga. Nos aparece que no tenemos ninguno creado, esto es muy normal. Vamos a crear un balanceador de carga o un load balancer. Podemos ver que AWS ya cuenta con cuatro tipos de load balancers y si quieres aprenderte la diferencia entre ellos, te recomiendo ver mi video anterior. También te lo voy a estar dejando en la descripción. Entonces el primer load balancer que vamos a estar generando va a ser este, que es el balanceador de carga clásico o load balancer classic. Vamos a crearlo. Vamos a aplicarle un nombre. Siguiente, vamos a verificar que estamos dentro de la VPC correcta. Esta sería la misma VPC donde prendimos nuestras máquinas, que vamos a hacer load balance. Esta opción que tenemos aquí, que nos permite crear un load balancer interno, significa que podríamos crear un load balancer dentro de nuestra VPC en una subnet privada. Y eso significa que solamente instancias o servicios dentro de nuestra VPC en la parte privada podrían utilizarlo. Esto lo podríamos usar, por ejemplo, si tuviéramos algún backend web server que solamente quisiéramos que se accesara de manera interna o tuviéramos varias aplicaciones montadas en contenedores que quisiéramos igual distribuir la carga entre varios, pero no queremos que esté disponible al público. Entonces eso es lo que quisiéramos seleccionar. La siguiente opción que tenemos es habilitar configuración de VPC avanzada. Esta configuración nos va a permitir seleccionar específicamente en cuál de las redes queremos hacerle deploy a este load balancer, pero en este momento no nos interesa eso. Solamente vamos a estar configurando los listeners de este load balancer. Lo vamos a dejar por default, vamos a estar escuchando en el puerto 80 y nuestra instancia igual va a estar escuchando en el puerto 80 con el protocolo HTTP. Si quisiéramos agregar otro protocolo, por ejemplo, HTTPS con el puerto 443, podríamos dar clic aquí. Vamos a elegir HTTPS, que es el seguro, y vamos a ver cómo se va a estar configurando de esta manera para poder mandar el tráfico a nuestro puerto 443 en nuestra instancia. Pero como ya dijimos, no lo vamos a estar usando. Vamos a asignar un grupo de seguridad. Nota rápida, no puedes utilizar espacios en tus nombres, así que los cambié por un guión. Vamos a asignar los grupos de seguridad. Voy a estar asignando el mismo grupo de seguridad que permite acceso desde el puerto 80 para que yo le pueda pegar a este load balancer. Vamos a quitar el default. Le vamos a dar clic en siguiente. Y en esa sección podríamos configurar un certificado para poder establecer una conexión SSL o HTTPS con nuestro load balancer. Y esto nos permitiría que se encriptara el tráfico que estamos mandando desde el cliente, o sea, desde nuestra computadora, hasta el load balancer. En este caso no es necesario porque nos estamos mandando información sensible, así que vamos a dar clic aquí en siguiente. Y tenemos esto que es la comprobación del estado o el health check. En este caso vamos a estar cambiando un poco esta configuración solamente para que sea más rápido. La primera opción que tenemos aquí sería el tiempo de esperar de respuesta. Es un número bastante confuso, entonces creo que el nombre en inglés es response timeout. Y esto es básicamente cuánto puedes esperar a que, o cuánto puedes esperar a este load balancer para determinar que cierto recurso ya está tardando demasiado y lo debemos considerar como malo. Entonces esto lo vamos a cambiar a dos segundos porque queremos que nuestra página responda rápido y si uno está tardando demasiado es que ese web server está teniendo problemas. El intervalo es cada cuánto quieres estar realizando tus health checks. Y esto lo vamos a cambiar a algo más bajo. Queremos que estos health checks se estén realizando cada cinco segundos. Para este caso, que es una prueba, quizás tú quisieras manejar algo como 30 o 60 segundos, dependiendo de qué tan sensible es tu aplicación. Y por último, tenemos esto que es el umbral del estado, que es básicamente cuántos health checks debe fallar a tu instancia para que se considere como que está fuera de servicio. En este caso, dos es un buen número. Eso significa que cada cinco segundos va a realizar una prueba. Y si se considera que tu instancia está mal durante dos de ellos, el load balancer va a marcar tu instancia como que no está disponible. Entonces va a dejar de mandar tráfico hacia ella. Y la última que tenemos acá abajo es el umbral de buen estado, que es básicamente después de superar diez comprobaciones de estado a cada cinco segundos, se va a considerar que esta máquina o esta instancia ya está en un estado funcional y podemos comenzar a mandar el tráfico. Eso es bastante alto. Igual lo vamos a cambiar a tres. Y antes de avanzar, vamos a explicarlo de acá arriba. Básicamente nos está diciendo en qué protocolo se va a realizar este health check. Se va a realizar en el protocolo HTTP, en el puerto 80. Y la ruta es el index HTML. Ahora daremos clic en siguiente, que es agregar instancias de EC2. Y como pueden ver, en esta sección nos mostraría todas las instancias que tenemos en esta VPC. Tenemos solamente dos y están en estado running. Las vamos a estar agregando. Y podemos ver en la parte de acá abajo habilitación de vaciado de conexiones. Y esto es básicamente el connection timeout. Esto es cuánto tiempo le va a seguir enviando tráfico a una instancia después de que tenemos la intención de removerla. Por ejemplo, vamos a quitar una instancia. Le decimos al load balancer, esa instancia ya quiero que la quites. El load balancer va a tardar 300 segundos en cortar las conexiones que van a seguir llegando a esa instancia. Y se me pasaba, esta de acá arriba también es una muy importante, la habilitación de balanceo de carga entre zonas. Esto en inglés se conoce como cross zone load balancing. ¿Y de qué nos puede servir? Pues usemos este gráfico para explicarlo. Tenemos esta sección primero que nos está mostrando cómo trabaja el load balancer con cross zone load balancing enabled. Pero vamos a revisar primero este que lo tiene disabled. Entonces, esta puede ser una pregunta de certificación del examen de AWS. Tenemos un load balancer donde tenemos dos zonas de disponibilidad en donde una de las zonas solamente tenemos dos instancias que están recibiendo más tráfico que todas las demás instancias. Podemos ver que estamos recibiendo 50 y 50 de este lado y 25 en cada una de estas. Y esto es normal porque cada vez que entra un request a nuestro load balancer, nuestro load balancer va a mandar los requests a cada uno de estos grupos. Si nos llega uno, lo va a mandar primero para acá. Si nos llega otro, lo va a mandar primero para acá, uno para acá y uno para acá. Pero como podemos ver, en esta sección, todo el tráfico que está llegando solamente se divide entre dos máquinas. Entonces, el tráfico interno que está llegando, el tráfico completo que está llegando, solamente se distribuye entre dos máquinas. Mientras de este lado, se está distribuyendo en las cuatro y solamente le llega un 25% del tráfico a cada una. Sin embargo, si activamos la opción de cross zone load balancing, significa que nuestro load balancer va a tomar en cuenta todas las instancias que hay entre sus diferentes ability zones y va a distribuir el tráfico de manera equitativa entre todas ellas. Entonces, en resumen, normalmente los load balancers distribuyen la carga entre sus zonas de disponibilidad en lugar de las máquinas. Si habilitamos cross zone load balancing, el load balancer va a tomar todas las instancias en consideración. Espero que eso haya sido claro. Traté de explicarlo como mejor pude. Sin embargo, regresemos. Entonces, después de agregar nuestras instancias, vamos a dar clic aquí en siguiente para agregar etiquetas. Agregamos una etiqueta y vamos a darle clic en revisar y crear. Y vamos a esperar porque los load balancers tardan algo para poder configurarse correctamente y además de registrar los blancos o sus targets. Entonces, vamos a dar clic en él, vamos a instancias, vamos a poder ver que las instancias están out of service, todavía no se ha ejecutado una prueba exitosa en ellas. Vamos a darle un momento. Mientras tanto, vamos a seguir revisando qué más opciones obtenemos con el Classic Load Balancer. Si nos vamos a la sección de monitorización, vamos a poder revisar cosas muy básicas como cuántas peticiones les están llegando, cuántos errores, 500, 400, que igual puede ser una información muy útil. De la misma manera, podemos revisar los agentes de escucha o las listener rules que son básicamente cuáles son los puertos en los que este load balancer está escuchando. Tenemos también la comprobación del estado donde podemos ver el health check que le asignamos a nuestras instancias y por último, vamos a poder ver las instancias que tenemos aquí. Podemos ver que estas siguen fuera de servicio. Oh, perdón, se siguen, se están agregando todavía. Vámonos a la parte de la descripción donde vamos a obtener el DNS y este es un DNS con el que vamos a poder conectarnos de manera pública a este load balancer, ya que después de todo no seleccionamos que fuera un load balancer interno o privado. Y ahora notarán que los load balancers nunca nos ofrecen una IP pública y esto es porque los load balancers por detrás de las pantallas están cambiando de servidores de IPs. Si AWS nota que tu load balancer necesita más capacidad, de manera automática va a incrementar sus instancias internas para poder servir más peticiones con ese load balancer que tú configuraste sin que tú tengas que darte cuenta. Entonces, las IPs pueden cambiar y es por eso que AWS no nos ofrece una IP, solamente nos ofrece un DNS. Vamos a regresar de nuevo a las instancias. Vamos a ver si ya se registraron y podemos ver que ya están in service. Copiaremos ese DNS y lo vamos a pegar en un browser para ver qué es lo que nos muestra y podemos ver que nos mandó a nuestra instancia que dice hola mundo. Y aquí entonces si refrescamos vamos a estar viendo cómo está cambiando la instancia destino a la que este load balancer está mandando el tráfico. Podemos ver que está mandando 50-50 entonces un request lo manda para la instancia hola crayola y el otro request lo manda para la instancia hola mundo. Entonces eso es para lo que nos puede servir un classic load balancer si solamente queremos configurar que se distribuya el tráfico o la carga entre un set de instancias y queremos la manera más fácil y más barata esta definitivamente podría ser una opción. Entonces vamos a proceder con borrar este load balancer lo vamos a eliminar y vamos a seguir ahora con un application load balancer. Entonces los application load balancers son un poco más complejos para poder echarlos a andar primero vamos a necesitar crear un target group o un grupo destino los target groups son una agrupación lógica que nos va a permitir asignar varios recursos a estos grupos por ejemplo podemos asignar instancias ips o lambdas hacia donde dirigir nuestro tráfico en este caso lo vamos a estar dirigiendo hacia las instancias que tenemos creadas vamos a adelantarnos y vamos a crear un target group lo vamos a hacer como ya mencionamos hacia instancias pero igual podríamos hacerlo por direcciones de ip en dado caso de que nuestro equipo o nuestras instancias no estén dentro de la infraestructura de aws por último también podríamos mandar el tráfico a diferentes funciones lambda pero en este caso nos vamos a quedar con las instancias ya que ya las tenemos creadas le vamos a dar un nombre de application load balancer y vamos a dejar el puerto y el protocolo en http y el puerto 80 la bpc ya está seleccionada es la bpc por default asegúrate de que utilices la misma donde están tus instancias y vamos a avanzar en este caso podríamos seleccionar incluso el tipo de protocolo si eres una persona de redes vas a ver la diferencia entre http2 y grpc pero en mi caso solamente le voy a mencionar que http1 es el protocolo que hemos estado usando para todo y grpc es simplemente un protocolo que es open source para poderse conectar utilizando herramientas otra vez open source otra vez un caso un poco más avanzado vamos a continuar en la comprobación del estado o del health check vamos a introducir lo mismo que en el classic vamos a introducir index.html ya que es el archivo que estamos creando y sirviendo dentro de nuestras instancias en la configuración avanzada podemos configurar con más detalle las igual el health check como lo modificamos para nuestro clásico le vamos a decir que estamos definiendo el tráfico por el puerto el umbral de buen estado es otra vez cuántas veces tiene que pasar el health check para que se considere como que la instancia es buena lo vamos a dejar en 3 el umbral de mal estado como 2 es correcto y el tiempo espera igual es cuánto tiempo vas a permitir que tu load balancer esté como trabado y que todavía pueda seguir sirviendo tráfico 5 segundos me parece que es mucho lo vamos a dejar en 2 y el intervalo quiero que esté realizando estas pruebas cada 10 segundos necesitamos que este endpoint o esta ruta nos esté regresando un código http200 para que se considere que el health check es bueno o que pasó igual podríamos especificar un rango podríamos decir que todo lo que todo lo que nos regrese este web server desde el puerto 200 hasta digamos el puerto 300 y cualquier código que nos esté regresando dentro de este rango se va a considerar como que es bueno lo vamos a dejar como 200 y vamos a dar clic aquí en siguiente entonces nos va a decir que si queremos agregar un registro en este caso podríamos incluso agregar las instancias directamente pero no es lo que vamos a estar haciendo vamos a crear ahora un grupo de destino y ya está configurado nuestro primer target group como se dieron cuenta el target group tiene mucha de la configuración que tiene el classic load balancer como los health checks también tiene los blancos a los que registramos o los targets entonces que podríamos configurar en el application load balancer pues vamos a verlo primero que nada nos vamos a ir a la sección de balanceadores de carga vamos a crear uno nuevo otra vez y vamos a seleccionar ahora un application load balancer vamos a dar clic en crear igual le vamos a agregar el nombre de ALB aquí tenemos la misma opción de antemano donde podemos exponer nuestro load balancer al público o si sea que sea interno lo vamos a dejar igual expuesto al público al internet ya que yo lo quiero probar vamos a dejarlo como que va a soportar solamente IPv4 pero igual podría ser dual stack donde soporta y se le asigna una IP tanto IPv4 como una IPv6 por la parte del mapeo de red vamos a estar dejándolo en la VPC default que es donde yo estoy trabajando pero en este caso solamente le voy a hacer deploy a mi load balancer en la zona 1A y en la zona 1B que es donde tengo configuradas mis instancias en la parte de acá abajo vamos a asignar un grupo de seguridad vamos a estar asignando el mismo grupo que tengo que está usando que tiene acceso en el puerto 80 y esa sección de acá abajo es una sección muy importante que son los agentes de escucha o los listeners los listeners nos van a decir básicamente en qué puerto debo estar escuchando y hacia dónde vamos a mandar todo ese tráfico entonces por ejemplo podríamos estar escuchando en el puerto 443 en el protocolo HTTPS y podríamos hacer una acción de dirigir hacer forward o simplemente regresar una respuesta al tráfico que recibamos en este puerto por ejemplo en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a mandar el tráfico a nuestro target group que le pusimos del nombre ALB vamos a cambiar esto a HTTP y de la misma manera podríamos agregar un agente de escucha adicional en caso de que quisiéramos configurar por ejemplo el puerto 443 y adicional al puerto 80 lo vamos a eliminar y esto se cambió lo vamos a regresar al 80 vamos a cambiar esto a ALB otra vez y vamos a ir a la parte de acá abajo donde vamos a poder ver el resumen de nuestro load balancer daremos clic en crear y vamos a esperar un momento a que este load balancer se genere una vez más eso está dando un poquito más en levantarse en aprovisionarse entonces vamos a darles un par de minutos para que se configure mientras estamos esperando nos vamos a regresar a la sección de los target groups o los grupos de destino y vamos a modificar algo vamos a agregar los destinos quise hacerlo esto en dos pasos para que pudiéramos ver que podemos seguir agregando destinos si lo tenemos que hacer vamos a registrar destinos y vamos a estar agregando estas dos instancias que teníamos que pudimos haber hecho en el proceso de la creación del target group pero igual quería mostraros que igual se puede hacer por separado entonces ahora vamos a incluir todo esto como pendientes a que se agreguen a nuestro target group y podemos ver que están en la sección de pendiente de la misma manera podríamos remover destinos de esta parte vamos a registrarlos y vamos a esperar un momento para que este load balancer haga los health checks y nos diga que estas instancias están trabajando como deberían acabo de dar refresh y ahora me parece que está activo entonces vamos a hacer lo mismo vamos a copiar el dns y vamos a tratar de accesar a esta página otra vez y podemos ver que aquí está ya nos está regresando el hola mundo si damos un par de refreshes podemos ver que también nos está sirviendo la página de hola crayola muy bien y ahora hagamos algo más interesante que pasaría si alguna de estas instancias en este momento se cae digamos que tuvo problemas este servidor y por alguna extraña razón fue terminado o el mismo sistema dejó de funcionar el servidor ya nos está sirviendo las páginas o las peticiones entonces ¿qué es lo que va a pasar? entonces si seguimos dando aquí refresh vamos a ver que de repente el hola mundo ya no está siendo servido y ¿por qué podría hacer esto? pues si regresamos aquí a la sección de grupos de destino o los target groups vamos a darle click a nuestro target group y vamos a ir a la monitorización o bueno en lo que carga vamos a poder darle click a los destinos y vamos a poder ver que esos destinos solamente hay uno activo entonces ¿qué es lo que pasó aquí? pues lo que pasó aquí es que nuestro target group es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que una esa instancia ya no existe entonces la remueve y dos si esa instancia todavía existiera pero ya no estaría considerada como healthy simplemente la marcaría con una X y ya no estaría ruteando tráfico para ella muy inteligentes estos los balancers ¿no? entonces por último ¿cuál es el beneficio en sí de utilizar un application load balancer sobre un classic load balancer? pues la ventaja está entre los agentes de escucha o los listeners del application load balancer si entramos aquí vamos a poder ver la sección de las reglas y estas son básicamente reglas que definen el comportamiento del tráfico que llega hacia este load balancer y una nota rápida para tu examen de AWS Certificación Solutions Architects no es necesario saber todas las reglas que pueden crearse utilizando este load balancer simplemente saber cuál es la diferencia entre el application load balancer y un classic load balancer la diferencia principal es que el application load balancer es application aware puede rutear dependiendo el tráfico el puerto la ruta y otras cosas que se pueden configurar aquí por ejemplo podríamos agregar una acción donde podríamos reenviar el tráfico que se esté recibiendo lo podríamos reenviar a un ALB a cierto porcentaje y el demás porcentaje lo podríamos mandar a otro grupo de destino también si cambiamos el protocolo al HTTPS y el puerto 443 vamos a poder seleccionar un security policy o un certificado que es con el que vamos a comprobar que este load balancer si está utilizando encriptación de SSL o TLS si no tienes un certificado puedes darle clic en la sección de acá abajo para poder crear uno y cuando estás creando un certificado vas a necesitar básicamente tener un hosted zone con AWS para poder firmar que tú eres el dueño de ese dominio con uno de estos certificados de ACM de esta manera lo asignas a tu load balancer y cualquier request que mandes a tu dominio por medio de este load balancer va a lograr una comunicación encriptada entre tanto el cliente como el servidor entonces nos vamos a salir de aquí muy rápido vamos a abandonar esto no queremos agregar una regla adicional y por lo último que vamos a hacer es que vamos a borrar este load balancer en esta ocasión no vamos a crear un network load balancer ya que es muy similar a la application simplemente el network load balancer te permite trabajar con más puertos y adicional son más caros entonces esa es la razón principal entonces por mi parte esto sería todo compañeros si tienen más dudas déjenlas en los comentarios consideren unirse a nuestro Discord suscríbete si te sirvió el contenido y nos estaremos viendo para la próxima hasta luego gracias 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 por ver el video